Yaya recoge a tu papi Mi amiga Yaya vino del campo Con su marido fuera de vista, fuera de tanto Vino a la casa de caramelo que esa soy yo Y le gustaba como cocinaba Y le gustaba como caminaba Y el marido fuera de vista se enamoró Y le gustaba como cocinaba Y le gustaba como caminaba Y el marido fuera de vista se enamoró Y el marido fuera de vista se enamoró Yaya recoge a tu papi que quiere comer Y el caramelo con picante Mira, recoge tu burco nena Que yo no quiero candela, yo no quiero candela Conmigo no, Yaya Con tu marido fuera de vista, fuera de vista, fuera de vista, fuera de vista Y se la está jugando Yaya recoge a tu papi Que yo no te pa' eso, mira No quiero lío gratis Yaya recoge a tu papi Ay, qué pena me da Ay, qué pena me da Con Yaya Dale suave, suave Bamboleate, papi Ay, dime que tú quieres Yo te lo voy a dar, papi Caramelo con picante Si tú me probó pa' mí no hay que me aguante Caramelo con picante Ay, vamos a ver, papá Si esta fraca se entera Caramelo con picante Y es que yo soy de la buena Mira Caramelo con picante Yo soy elegante Camina Caramelo con picante Caramelo con picante Eso conmigo no va No, no, no Caramelo con picante Caramelo con picante Y esto es pa' cuba Caramelo con picante Las mujeres de Mariana La lisa Jesús María Caramelo con picante Como son todas Qué cosa Caramelo con picante Caramelo con picante Caramelo con picante Caramelo con picante Ay, dime si no te han contado Ya te cojo de la riva Te soqué contra el piso Y los brazos amarguerrán Ya te cojo de la riva Mira Con la lengua encendida Y el cerebro explotado Ya te cojo de la riva Se muere el ser negrito Ya te cojo de la riva No encendió mi picante Ya te cojo de la riva Suena, pero suena Ya te cojo de la riva Ya te cojo de la riva Y vete echando un pie En el grito Mira La chiquita de Cuba Tomámosle Ya te cojo de la riva Oye, Yaya No vayas más a casa de una amiga Con tu marido Si no Tú pasas al olvido, negra No vayas más a casa de la riva